¿Dónde están todos los amores? Y arriba los latinos Y arriba México, hombre Y arriba el gruoso azul Ves a la pista velar Retrocento más o menos la moda De vuestro coche ¡Un, dos, tres! ¡Voy, voy a, voy a! ¡Voy, voy a! ¡Voy, voy a! ¡Voy, voy, voy a! ¡Voy, voy, voy a! ¡Voy, voy, voy a! ¡Voy, voy a! ¡Voy, voy, voy a! Con una ruga mamosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa, la moda la celebraban, allá por la rumorosa. Muévelo, 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 suelo, 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 arriba 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 donde están los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Qué le va a hacer la mano? ¿Qué le va a hacer la mano? ¿Quién sabe bailar con la botella en la cabeza? Vamos a bailar con la botella en la cabeza y dice ¡Dum! 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 Esto no hay espacio en la casa ¡Hola Tuti! A ver a qué hora ¡Jajajaja! ¡No lo probé a ver Tuti! ¡Y arriba la rechera! ¡Para que leo con cariño! ¡Wapa! Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene que me rueda pa' bailar con la botella en la cabeza Viene que me rueda pa' gozar con la botella en la cabeza Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza la botella no se le cae Y toda la gente le grita, nerenen buena para bailar Y toda la gente le grita, nerenen buena para bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta gozar Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza la botella no se le cae Y nos vamos hasta Guatemala con cariño Dejece de Salvador Guapa Y arriba Caputo Guerrero Viene llegando la moneda Y a la pista va a bailar Viene llegando la moneda Y a la pista va a bailar Que la que me rueda pa' bailar Con la botella en la cabeza La que me rueda pa' gozar Con la botella en la cabeza Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y a la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y a la botella no se le cae Y a toda la gente le grita Que le rueda pa' bailar Y a toda la gente le rueda Que le rueda pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve Lo mueve sin parar La botella en la cabeza La botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella y la cabeza y la botella para celebrar Así ha estado en el río el óleo con la botella y la cabeza del bombarde Muevelo, 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 muevelo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene a mi cereja y va a bailar Con la botella y la cabeza que en las ruedas vamos a dar y 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 ok señoras y señores como todo principio tiene un final no lo queda decirles que gracias a dios hasta la próxima somos sus amigos de hoy mañana y siempre los reyes de la costa lo merecemos un poquito de descanso crudo y desvelado pero aquí estamos cumpliendo gracias espero que se nos pasen chévere tóquense su cerveza con confianza pero mañana hay que trabajar de madrugada muchas gracias y 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